Bueno, el ministro de Defensa, José Huerta, informó que en las regiones de Arequipa, Moquehuaytac, no hay más de mil soldados que están ayudando en la zona de emergencia. Realmente las Fuerzas Armadas, por disposición del Ministerio de Defensa, están apoyando a estos retos que nos impone la naturaleza. En Aplau, por ejemplo, hemos movilizado 400 soldados llevando ayuda humanitaria y haciendo trabajos de remoción de escombros para ayudar a la población de Aplau. En el caso, por ejemplo, de Mirave, también hemos movilizado a la sexta brigada con sede en Locumba, con cerca de 500 hombres, para que puedan también ayudar a remover escombros a la gente que ha sido damnificada en esta localidad de Mirave. Como ven ustedes, en todos los lugares nosotros hemos dispuesto que todas las capacidades de las Fuerzas Armadas se pongan a disposición de la solución de esa emergencia. Acá en Moquehuaytac tenemos una brigada y que ya he dispuesto que todas las capacidades que tiene la brigada instalada acá en Moquehuaytac continúe apoyando, porque ya lo viene haciendo. No, no.